En 2012, cumplimos 10 años y queremos festejarlo con todo. Nuevos shows, nuevos títulos, nuevos episodios y por supuesto, nuevas producciones originales para chicas 100% Cosmo. Tiene miles de seguidores en todo el mundo y su blog es uno de los más visitados. Si necesitas un cambio de look, reconciliarte con una amiga o solucionar las cosas con tu novio, Andy Torres es la persona indicada. No te pierdas este increíble recorrido por Argentina, México y Colombia. Tras el éxito de Toilet, Cosmopolitan vuelve a apostar a la ficción. De la creadora de Ciega a Citas y la producción de Illusion Studios, llega la historia de un amor 3.0, 30 días juntos. Carola planea vivir con su novio, pero su trabajo lo lleva al otro lado del mundo y el océano que los separa se vuelve cada vez más grande. Conectadas. Las redes sociales cambiaron nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos. Por eso este año abordamos el tema en un especial imperdible. Un documental con todo tipo de experiencias, desde las más comunes hasta las más impactantes. Además, todo sobre las semanas de la moda más importantes de Latinoamérica. Llega la telenovela más esperada. Malparida. La historia de una heroína dispuesta a todo, con tal de ponerle fin a su dolor. Imperdible. Close Up. Los profiles de las celebrities más famosas de Hollywood. I know, I heard. Offspring. Amor, sexo, familia, vida social y profesión. La historia de una médica en medio del maravilloso caos de la vida moderna. Strictly Sexual. New role. No boyfriend. Dos hombres, dos mujeres y un solo motivo para estar juntos. No te pierdas la serie que llevó la fórmula Chico Conoce Chica a un nuevo nivel. Love Trap. ¿Quieres conquistar a alguien pero no encuentras el momento ideal? Ivan Stagman. Crea una ingeniosa trampa para que el amor de tu vida caiga rendido a tus pies. God's Blood Row Show. Encuentra la mejor versión de ti misma con la ayuda de God One. Feel the fashion love. El consultor de moda por excelencia en UK. Make me a supermodel USA. El amor y la amistad se ponen a prueba en este apasionante reality. No estoy para nadie. En 2012 continúa el ciclo de películas de Cosmopolitan Televisión. Todos los días, estrenos imperdibles y títulos programados especialmente para ti. Cine para enamorarse. Imposible, platónico o real. Cosmo te invita a disfrutar de un ciclo dedicado al amor en todas sus formas. Grandes producciones, escenarios imponentes, personajes entrañables. Hollywood is like high school with many. De los productores de Gossip Girl y Vampire Diaries, llega un completo manual de supervivencia para que tu día a día sea mucho más fácil. En 2012 continúa Sex and the City. Todavía queda mucho por descubrir de la serie más Cosmo. Todas las temporadas, todos los episodios. Además, nuevos capítulos de los programas que ya forman parte de tu vida. Y cientos de opciones que te permiten estar siempre un paso adelante. Conecta, descubre, comenta y anímate a más. Porque el universo es mucho más grande de lo que imaginas. Y estamos aquí para compartirlo todo. El 2012 es Cosmo. ¡Feliz aniversario! ¡Suscríbete al canal!